El que se ha hecho en la ciudad de Andarias, el hotel Santa Fe, el hotel Santa Fe, el hotel por excelencia, aquí en Avenida Rivadavia, en Teba Perón y La Rioja. Y estamos con el diputado provincial Héctor Pirucho Acuña. Pirucho, ¿cómo te va? Bien, un gusto, pecho como siempre, en este hotel que también nos recibe, con este desayuno que nos preparó Maxi. Tranquilo, contento. Bien, bien. Bueno, estábamos charlando que hay un par de proyectos que vas a presentar en la cámara, muy interesantes. Hay uno que está presentado que tiene que ver con las obras hídricas. Ah, que ya lo presentaste. Lo presenté la semana pasada. Lo digo hoy porque después que pasó el vendaval, después que pasó el sufrimiento de la sociedad, uno puede hablar. Plantear estos temas en el centro de la tormenta, o en el ojo de la tormenta, a veces puede prestarse a oportunismo. Pero lo planteo con dos cuestiones de antecedentes que me dan autoridad moral para hablar sobre el tema. En primer lugar, yo fui concejal del 2003 al 2007. En el 2010, cuando se cumplió el Vicente de la República, yo planteé que las obras hídricas, las obras hídricas de la ciudad, fueron las obras del Bicentenario. El gobierno por aquel entonces resolvió hacer la redonda y la fábrica de cultura, cosa que yo no discuto que no fue un avance, porque hay que reconocer que lo que era la redonda era basura, mugre, era una desidia absoluta del Estado, había abandonado un espacio, un espacio que había sido recuperado por el municipio, pero que eso estaba abandonado. Así que yo no negaba que estas obras no fueran importantes. Lo que digo es que esas obras costaron en total, en total, costaron más de 70 millones de pesos. 70 millones de pesos en aquel entonces. La ciudad se vuelve a negar en barrios que están al norte de la ciudad. Si vos agarrás y calcás cuál es el problema, te vas a dar cuenta que el problema está de Ceballos al norte. Ahí se tienen que hacer tres obras de desagüe, dos que corresponden a la cuenca Flores y una que corresponde a la cuenca Roca. Su primer punto de autoridad moral, digo, yo no lo dije, ahora lo dije en el 2010, cuando la sociedad nos había dado un mandato en el 2007. En el 2007, cuando gana Barleta, la sociedad le dijo a Barleta, a Oscar Martínez y a Valverrey, que perdieron, que no quería más agua. La sociedad fue muy clara en el mandato que le dio a todos los que en aquel entonces ocupamos un cargo público. Algunos como el de los otros como los de Calés. No queremos más agua. Yo planteé que al ser las obras hídricas una cuestión de Estado, ningún presupuesto municipal de ahí en adelante podía contener menos del 30% para obras hídricas. Hay que entender esto, que el presupuesto municipal es muy acotado. Pero el presupuesto de la provincia ha crecido en forma exponencial. En el 2008 el presupuesto de la provincia eran 8.000 millones de pesos y hoy hay un presupuesto de 75.000 millones de pesos. Esas tres obras hídricas que son importantes para que esa gente no tenga más agua cuestan 500 millones de pesos. Es decir, que cuestan menos del 1% del presupuesto provincial. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿vos criticás porque se inundó? No. Porque se inunda a Corral, se inunda a mí, a vos, a cualquiera. Esto hay que decirlo. Hay que ser franco con la sociedad. Hay que decirle que si las obras no se hacen, no importa quién gobierne. Va a pasar lo mismo. Inexorablemente va a pasar lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Las obras. ¿Se pueden hacer? Sí. ¿Por qué no se hicieron? Porque faltó gestión política. Porque no hubo voluntad de reclamar al gobernador el 1% del presupuesto provincial para hacer tres obras centrales. Porque las únicas obras que se hicieron son con plata a la nación. Entonces, me parece que sobre esto hay que reflexionar. Porque echarle la culpa cuando me parece un facilismo absoluto y me parece una hipocresía absoluta. Porque si yo estuviera en ese lugar me pasaría lo mismo. Entonces, ¿qué es lo distinto? Bueno, ¿qué hubiese hecho usted? ¿O qué cree usted que tiene que hacer un intendente? Tiene que plantársele al gobernador. Tiene que parársele de mano, como solemos decir en el café. Y decirle, me tenés que al 1% porque yo no puedo seguir teniendo gente que se inunda. Que se le arruina sus propiedades. Y cada vez que llueve está angustiada. Nadie cuenta esto. Pero hay vidas que se pierden. Hubo gente que se murió a causa del agua. No porque murió abogada, porque murió de tristeza, porque murió por un paro cardíaco, porque quedó afectada. Entonces, esas cosas no se cuentan. Y yo quiero contarlas. Digo, lo central de esto que es. Que yo planteé en el 2010 esto. Que en el 2012 como diputado pedí que la Cuenca Roca que estaba licitada se adjudicara, se adelantara el 15 por un 12 y se hiciera. 10 barrios en la ciudad no se hubiesen inundado. Todo lo que es Callejón, El Sable, lo que es Calle Chaco, eso no se hubiese inundado. No se hizo. Y repito, 2012 lo planteé. Y el otro 2010. Entonces, cuando vos las cosas las decís mucho tiempo antes y después suceden. Bueno, yo tengo el derecho del mundo de quejarme. ¿En qué no puedo quejarme? En criticar una situación que sería endeble para cualquiera de nosotros. Entonces yo digo, ¿qué le critico a Corral? ¿Que la señora se inundó? No. Eso no. Si le critico la falta de gestión. Si le critico la falta de compromiso. Si le digo, ¿por qué no fuiste a gestionar? Porque ni siquiera la Nación gestionó. Los desagüe de la Nación que se hicieron acá, los gestionó entre otro un concejal, que es Ignacio Martínez Kerr. Entonces, yo me acuerdo que Marcuse decía, queremos un senador para el departamento. Las obras públicas están sin terminar. La Ruta 1 sin terminar. El SEMAFE con problemas de nacimiento sin terminar. El Hospital Nuevo sin terminar. Las obras de desagüe no se hicieron. La verdad es que esto es lo criticable. Por eso te contaba que me parece que es un proyecto central. Un proyecto que hay que explicar sobre la gente con paciencia, con detenimiento. Están todos los barrios determinados. Están las tres cuencas determinadas. El presupuesto está. La plata está. Bueno, hace falta voluntad política. Yo espero que todo el arco político me acompañe. No porque sea una idea mía. Sino porque es una necesidad de la gente. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entendió el proyecto? Entonces, es un proyecto que son tres desagües troncales para evitar esos problemas. Que hay plata, repito, menos del 1% del presupuesto provincial. Me parece que si vos a eso le aportás alguna plata de la municipalidad, alguna plata de la Nación, no hay ninguna razón para que los santafesinos no podamos tenerlo. Lo digo hoy con bronca. ¿Sabés por qué? Porque cuando yo planteé la obra del Bicentenario, se vetó la ordenanza. Y yo veo a muchos políticos hoy que andan diciendo y prometiendo. No me acompañaron. Hoy sí lo quiero decir. Hoy quiero decirle que a todos los que se pasan firmando escritura pública, actos, proyectos, subsidios, quiero decirle que cuando yo planteé me dejaron solo. Y que si en aquel entonces hubiésemos puesto todo de acuerdo, bueno, esta situación no hubiese ocurrido. Ese es un tema. El segundo tema, bueno, vos sabés que yo siempre hablo con vos mucho del tema de seguridad. Exactamente. Siempre digo lo mismo, estoy convencido de esto, la inseguridad tiene tres patas. Una pata es la policía, otra pata es la relación de la policía con los fiscales, con el Ministerio Público de la Acusación. Y la otra pata es la reconstrucción del tejido social. Ahora, lo primero que hay que hacer para que un plan de seguridad se pueda ejecutar es que quien va a ejecutar el plan esté ordenado y motivado. Y quienes ejecutan un plan de seguridad es la policía. Entonces, ¿qué había que hacer? Ordenar a la policía, motivarla, reconocerle. Por eso modificamos la ley de personal policial. Hay dos leyes, sí, hay dos leyes centrales. Una ley vieja, muchas veces cuando hablás con la policía te dicen que hay que volver a la ley vieja. La ley nueva tiene cosas importantes. Nosotros hicimos un mix entre las dos leyes y le planteamos cuatro o cinco tópicos que yo te voy a desarrollar para no marear. Seguramente el policía que está viendo va a entender de qué hablo. En primer lugar, la discusión es dos escalas, oficiales y suboficiales, o todos oficiales, yo me quedo con una sola escala. ¿Por qué? Porque el que ingresa a la policía algún día puede ser jefe. Si vos mantenés dos escalas, el que ingresa como suboficial nunca va a ser jefe de policía. Mantengo dos escalas. Tiene diez cargos. Vos durás treinta años, teóricamente cada tres años tenés que ascender. ¿Está? Yo planteo esa cuestión del ascenso cada tres años. ¿Cómo lo planteo? ¿Cómo lo diferencio? Los primeros tres lugares, los primeros tres escalones, no, cuatro escalones, ascienden por antigüedad. 100% por antigüedad. Es decir, inexorablemente cada tres años vos ascender. El cuarto y el quinto, que es el oficial principal y el subcomisario, ascienden la mitad por antigüedad y la mitad por concurso, por selección. Y del comisario, el comisario inspector, que es el cargo mayor de la policía, es el 100% por concurso. ¿Por qué diferencio esto yo? Porque cuando vos más alto el grado que tenés, más posibilidades tenés de tener algún periodo de tiempo de escritorio, donde vos en algún momento podés leer, podés prepararte, podés estudiar. Porque también hay que discutir qué clase de policía queremos. Si yo hago todo el 100% por concurso, me voy a quedar con policías cartoneros. Mucho escritorio, mucho estudio, pero cero prevención, cero visión, cero formación en la calle. Que es donde nosotros necesitamos que esté el policía adiestrado. ¿Se entiende? Segunda cuestión, vuelvo a la escuela de cadetes. Tenemos que tener una formación de cadete de por lo menos dos años a tres años. Tenemos que volver a contar con sumariantes. Hay que volver a la escuela de cadetes. Segundo tópico, escuela de cadetes. Tercer tópico. Hoy nos encontramos con que muchas comisarías, vos le preguntás, ¿cuántos agentes tiene? 27. ¿Y cuántos tiene efectivo? 15 o 12. Los demás tienen carpeta médica. O sea que es un horario restringido y encima no portan armas. Entonces cuando vos te pasás a ver, decís 27 dividido 3, 9. 9 por turno. En vez de tener 9, tiene 3 o 4 por turno. Ya cambia la cosa. Entonces, ¿qué hicimos? Un plus por prestación efectiva del servicio, que es portación de armas. ¿Para quiénes? Para toda la policía. Único, igual para toda. Hoy en la realidad hay sectores de la policía, policía táctico, comunitaria, que cobran plus y los otros no cobran. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, un solo plus para toda la policía. Una sola policía. Que yo creo que tiene que ser la policía de prevención. Y te voy a explicar por qué, porque yo presento un proyecto de ley. Porque yo cuando hablo de policía de prevención, no digo que la policía no es de prevención, parece un contrasentido. Es de prevención. Ahora, ¿por qué la denomino así? Porque yo digo que a la par de la policía tiene que estar el Estado. La policía detecta un problema de nutrición, llama a desarrollo social o a salud. La policía detecta un problema de violencia de género, llama a derecho humano. La policía ve o observa un problema de adicción, llama a salud o a desarrollo social, o a seguridad que tienen áreas de adicciones. ¿Se entiende lo que digo? El Estado, como tal, todo el resto del Estado, acompañando a la policía para evitar generaciones de violencia que generan inseguridad. ¿Se entiende? Planteamos entonces, te decía, este hecho de la policía de prevención, un solo adicional por portación de armas para todos por igual. Ponemos un límite a las carpetas médicas. Por actos de servicio no hay problema, pero cuando voten en una lesión o en una enfermedad por actos que no son del servicio, tenés un tope. O te jubilás o te vas. Pero no podemos tener un resumidero de empleado administrativo. ¿Está claro? Segunda cuestión, hay que mantener la verticalidad, hay que mantener el respeto por las órdenes impartidas. Y esto se hace con una sanción económica. Antes había arrestos. En la medida del proceso, no hay arrestos. Pero hay sanciones económicas. Que cuando te plantea una sanción económica, te impide que vos el haber lo vas a percibir, el haber ordinario lo vas a percibir. Lo que no vas a percibir son esos adicionales que son importantes. Son del 30 a 40% del haber tuyo, el plus. ¿Se entiende? Yo te digo un premio alto. Ahora, si vos tenés una sanción, no percibís ese plus. ¿Está claro? Para que las órdenes se respeten. Si no, no hay verticalidad. Voy de una orden, la cumplo si quiero, si no quiero, no la cumplo. Entonces, ¿qué hace el comisario? Digo, recarga sobre los agentes que tienen vocación. Y el resto no hace nada. Y esto ocurre en la realidad. Un elemento importante. Planteamos la cantidad de la que trabaja con policía. Planteamos el tema del desarraigo, el tema de la vivienda. Nosotros tenemos formación de policía de todos los departamentos del norte y la costa, algo de acá y pará de contar. Hay departamentos que no proveen policía. Entonces, cuando vos, policía que vino a estudiar y es de mal abrigo, lo mandá a Rafaela, le tenés que no solo pagar el desarraigo, sino que tenés que la vivienda pagar con la familia. ¿Se entiende? Planteamos el derecho de la agremiación. De la agremiación. Pueden agremiarse con una cuestión. No pueden hacer paro. No puede haber un amotinamiento. ¿Está claro? Pero sí pueden agremiarse. Le damos una representación. Y creamos un consejo asesor, al DOC, que no es vinculante, pero que sí es consultivo, en donde integramos más agentes de policía en actividad y retirados que los que tiene el gobierno en la legislatura. Pero además ponemos los retirados, porque es necesario que nos nutramos de las personas que pasaron por la Fuerza de Oro del Público, que tuvieron un desarrollo y un protagonismo loable, y que es necesario que esa experiencia, ese conocimiento, sea trasladado a las generaciones futuras. Esos son los tópicos centrales sobre los que yo desarrollo la ley, más allá de que estamos planteando que se cumpla la ley de emergencia, el tema de la creación de la alcaidía para sacar los precios de las comisarías. Pero eso es aparte. Pero esta ley va a estar presentada entre el lunes y el martes. Es un adelanto que te doy a vos. Te agradezco mucho. Y creo que de alguna manera es esperada por la policía. Tal vez, de lo que yo planteo, queden cuatro o cinco cosas. Porque yo voy a llevar una copia a cada comisaría y espero que la policía opine, que la oposición opine. Si yo siempre digo, un proyecto es una idea. Y como idea, uno espera que sea enriquecida, porque yo no soy un niño de la verdad. Diputado, hemos llegado al término de la nota, te hemos escuchado atentamente. Es muy interesante lo que decías, tanto de la obra hídrica como esta ley de la policía, que realmente es muy, pero muy trabajada, muy elaborada. Muchas gracias. No, ha sido un gusto como siempre y un saludo especial a Maxi, que nos ha honrado como siempre en este hotel santafesino con este desayuno tan importante de trabajo. En el Hernandario. Gracias, Piru. Lo recomendamos. Lo recomendamos. Lo recomendamos. Lo recomiendo.